Mejora. ¿Sabes? Te vas a reír, pero tengo que preguntarte por esto. Aunque no lo creas, lo encontré en mi auto. Es igual al rastreador de GPS que usamos con gas frame, ¿no es así? Cuando lo seguíamos nosotros dos. Tú no sabes nada de esto, ¿no? ¿Estás bien? Te digo que no me gusta cómo me estás mirando en este momento. Tranquilo, Harry. ¿Eres tú? Todo este tiempo eras tú. Hijo de perra. Me hiciste chocar para que no fuera a la lavandería. Cálmate. Y la llamada que recibí diciéndome que María estaba en el hospital. No fue Pinkman. Tú tenías mi teléfono. Mataste a diez testigos para salvar tu patético trasero. Pusiste una bomba en un asilo. Heisenberg. ¡Heisenberg! Mentiroso. Hijo de perra. No, Kang. Aguarda. Yo no sé por qué me dices todo esto. Te juro, por Dios, que te pondré tras las rejas. Respira hondo, sí. ¿Por qué no te escuchas? Estas acusaciones destruirán a nuestra familia. ¿Familia? ¿A ti no te importa la familia? Kang, mi cáncer volvió. Bien. Púdrete, hijo de perra. Lamento que pienses eso. Estoy intentando vencerlo. En serio. Y lucho con todas mis fuerzas, créeme. Pero la verdad es que en seis meses no tendrás a nadie a quien llevar a juicio. Si de algún modo, aunque lograras de alguna manera convencer a alguien de hacer algo así, tú y yo, Hank, los dos sabemos que nunca veré el interior de una celda. Soy un moribundo que administra un lavadero. Con mi mano derecha, juro por Dios que eso es lo que soy. ¿Qué más quieres? Que Skylor traiga a los niños y hablaremos. Eso nunca va a pasar. No sé quién eres. Ni siquiera sé con quién hablo. Si es así, si no sabes quién soy, entonces puede que tu mejor opción sea que andes con cuidado. Gracias por ver el video. ¡Gracias!